Como se ha expresado en estas fechas tradicionalmente, hay un tránsito muy intenso en Tamaulipas de paisanos que acuden a sus lugares de origen a festejar estas fiestas tradicionales de Navidad y del cambio de siglo. Mexicanos que residen en Estados Unidos y que vienen a visitar a sus familias. Mexicanos que contribuyen a la economía estadounidense y vienen de retorno al país o a visitar a sus familias. Y también mexicanos que son hijos de paisanos nuestros y que nacieron en los Estados Unidos y que vienen a conocer la patria, origen de sus padres. Sabemos que por la ubicación geográfica de Tamaulipas es intenso el uso de nuestras carreteras en estos días. Son recorridos prácticamente mayores a los 500 kilómetros los que hace cada familia de migrantes a través de Tamaulipas. Particularmente en el eje de Reynosa hacia Tula o Reynosa hacia Tampico, Matamoros hacia Tula o Matamoros hacia Tampico. Y desde luego también la internación por Nuevo Laredo, sea si a ir al centro del país o para reingresar a Tamaulipas. Y ahí es donde don Egidio Torrecantú, gobernador constitucional del Estado, nos ha pedido colocar un énfasis especial en la habilitación de puestos de auxilio con personal capacitado, coordinado, de policía estatal, de policía federal, de protección civil, de ayuda al turista y de servicios de auxilio como la Cruz Roja en su caso. La intención es brindar a quien en este tiempo recorrerá las carreteras tamaulipecas la condición de tranquilidad que requiere para llegar a su destino y luego retornar a los Estados Unidos a su residencia o a contribuir con la economía de ese país. Quiero asegurarles que la solidaridad de los gobiernos municipales, como aquí se paticia con la presencia del señor presidente municipal. ¡Migrantes! Señor presidente municipal, licenciado Morales Carseco Gómez, secretario general de gobierno, han realizado ya un banderazo con el cual se da inicio a este importante programa En tu camino, cuentas con nosotros.